Si él es muy bueno, pues oye, lo que hay, los dos son muy malos, bueno, no, no, no es problema, o sea Es que mira la cámara, es que directamente te hace un wallhack la cámara Mira esto, y está, y claro, está Vale, mira, mira, lo vuelve a... Es una locura Es una cámara que le has poteado, tío Muy bien, chévereis y cremelo y estamos en Rainbow Six Age Hoy, amigos, vamos a ver al que, bueno, igual puede ser el mejor jugador de Rainbow Six Mobile El juego de móvil que salió, bueno, está actualmente en su beta cerrada, si no recuerdo mal Amigos, os lo veremos, vale, pero bueno, antes de empezar te decir que, amigos Todos los días a las 5 de la tarde tenemos directo en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial ¿Vale? Somos de 230 mil seguidores casi prácticamente Hago directo en principio todos los días Ayer hice un directo bastante cortito porque, amigos, como fue el tema de la velada Pues no quería pisar con mi 200, 300, 400 viewer Ahí va, la verdad, no quería quitarle el récord a Ibai, ¿vale? Soy así de humilde Amigos, vamos a ver a Kalistus R6 Que en este caso es un jugador de Rainbow Six Mobile Y creo que en su momento siempre fue como tal jugador de... Jugador de móvil, ¿vale? Si no recuerdo mal Pero bueno, de otros videojuegos y tal Pero vamos a ver, en este caso, sus mejores jugadas Este es su canal, por si queréis pasaros por él Kalistus R6 Tiene, bueno, sube contenido, pues sobre todo esto, ¿vale? Gente de Rainbow Six Mobile, así que vamos a ver qué tal Rainbow Six Mobile Best Pro Gameplay Mejores jugaditas Vale, aquí obviamente no voy a juzgar a gente O eso espero, la verdad Las cosas raras que haga, más que nada porque está jugando en el móvil Es ya ortopédico de por sí, ¿vale? Y tampoco vamos a juzgar mucho más eso, ¿vale? Por cierto, Kalistus, si ves esto y entiendes esto ¿Por qué grabas así? ¿Vale? O sea, creo que hay por ahí un programa y tal Para poder directamente grabarlo con el PC y tal No, no es español, pero yo le estoy comentando aquí al chaval Como si lo fuera, la verdad Vale, pero tiene por ahí un... Un programa con el cual yo también grabé Y lo grabé de eso, bastante bien Ha destruido la cámara sin darle, a ver A ver ¿Se dispara aquí? Las hitos, ¿no? A ver, me lo entiendo, gente No vamos a ser críticos, no vamos a ser criticones ¿Vale? No vamos a ser criticones, ¿vale? Es un juego de móvil Obviamente la gente que va a jugar, va a ser jugando mientras se caga y tal Entonces, pues, oye, tiene que hacer facilidades No se mueve nada mal, ¿eh? La verdad no se mueve nada mal No se si el tío ya jugaba R6 Me imagino que sí, la verdad Y, por lo tanto, no se si lo estará jugando con... Con... Qué buena, ¿verdad? No se si lo estará jugando con el móvil en sí O con mando Es decir, utilizando las manos porque es en el caja, tú ¿No es fagaleado? Entiendo que no, ¿no? Vale Por lo tanto, yo ya estuve jugando a Remus y Mobile Así que, bueno, si queréis ver el gameplay Lo tendréis justamente ahora por allí en pantalla Vale, justamente a la zona derecha Por lo tanto, ya que tiene pues esto... esos marcos negros Pues... Bueno, pongo estas de aquí, ¿vale? Para que si veáis todas mis redes sociales y todas mis cositas Nada, pero tiene muy buena habilidad, ¿eh? Lo he dicho, aunque estés jugando con mando... Bueno, a ver si estás jugando con mando y ya es un poco tal Pero si estás jugando con los dedos y tal Joder, está de puta madre, ¿eh? La verdad Muy bueno el tío, ¿eh? Si habéis encontrado un jugador de móvil En este caso de Remus y Mobile Mejor o que vosotros penséis o creéis que puede ser mejor Me lo comentáis, ¿vale? Y así podemos reaccionarlo, ¿vale? Si queréis podemos estar reaccionando a vídeos de... De Remus y... De Remus y Mobile, ¿vale? Claro, que ya miras tú Claro, doce... doce... Doce a saber cuánto, ¿verdad? No sé ni cuántas veces ha muerto Te doy una cosa Enfrenta a este jugador y me enfrenta a mí Joder, que no me engañen a los gentes Pues he probado una vez Remus y Mobile Y no voy a volver a probarlo seguramente ¿Sabes? Este es un muchacho Se ve que controla, se ve que maneja Me pega un palizo que te caga Y eso que yo me hice un Ace, ¿eh? Mi primera vez Caramelo, pero ese Ace que te hiciste Era contra bots Eso lo dices porque tienes envidia, ¿vale? No me tengas envidia, ¿vale, tío? Porque se veía así Ah, cámara revela Wow Cuando se revela por la cámara se veía así Wow Easy Clutch Easy Clutch ¿Qué es eso? Hostias Ah, está es As No sé qué es esto Sí, 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 es As Hostias, qué raro el Pepo, ¿verdad, gente? El indicador que te dice Lo que se va a destruir y tal Está guapo, tío ¿Qué le he hecho? Como nada más que he jugado Lo que visteis en el gameplay ese Pues no sé, literalmente hay mucho más Nah, nah, nah Esto va a arrasar Claro, teniendo en cuenta Que la gran mayoría de jugadores Que juegan Remus y Mobile Lo juegan mientras está cagando En el baño Pues ya me dirás Hostia, qué raro el forward da El campo visual, tío Ya, va rapidísimo el drone, ¿eh? Nah, pero el tío se mueve muy bien, ¿eh? Nah, pero ese es rapidísimo Se mueve muy rápido el... O sea, el salto Todo, todo, todo Se mueve muy rápido todo Ah, ese se la quita, ¿no? Ah, o no, no sé Easy, nada más ¿Qué es lo que? ¡Pum, pum! Pero todo, qué guapa Ya la velada, ¿eh, amigos? No sé si la viste Yo sí le voy aquí con mi pareja Con la vela Muy bien No tiene vida que sea español, ¿vale, gente? No es para entender una verga Pero eso, bueno Es un creador bastante pequeñito De hecho, me empezaron a salir sus vídeos Cuando literalmente empezó con el canal y tal Y más que nada, lo conocí porque Lo vi en el canal de Discord De Reimusing Mobile, también lo vi Interactuando así por Twitter con la gente De Reimusing Mobile y eso Hasta que Reimusing Mobile como tal, sabe quién es este muchacho Porque lo ha titulado un par de veces Ha interactuado con él Madre, me voy a paliza tú Me voy a paliza tú Claro, que son botardos Literalmente, es que está jugando Contra bots, amigos, es que hay gente más mala que Mis cojones en vinagre, literal Están disparando La verdad arriba no se entera, claro, está el pobre ahí Tocándose en el baño No se dan cuenta, tiene el juego abierto Es una locura, amigo, pero te digo Se mueve muy bien, eh, tío, es muy rápido Todo eso, han hecho el juego muy rápido en el mobile Todas las animaciones Las acciones que tienes como tal Todas son bastante rápidas, tío Fíjate No, esto no has tomado volando tú Ya, bueno, eso es lo típico, ¿no? De Reimusing 6 Que se te atravesa un pie y te matan desde fuera Es un R6, ya creo que se quitó Se hace tiempo Ya verás Ya verás Se ha quitado porque al final lo que pasa con un personaje Cuando se acerca la pared es que se aparecen Esas partes Claro, ya verás La gente, de hecho, entre que la gente Es totalmente nueva en el juego ¿Vale? Y que es móvil es complicado Al final también la media edad de jugadores O de la media edad de los jugadores Que juegan al mobile Al final son mucho más pequeñitos, ¿no? Al final va así A nivel de edad En cuanto a plataformas Está el móvil A nivel de media Vale, obviamente No, yo tengo 48 años Juego al mobile Ya, vale Pero la clase de jugadores Primero es Móviles Luego consoles Y luego PC Ah, mira Este es el mapa de Club, tío Qué guapo Ah, se ha cargado a uno, tú Se ha cargado a uno de la explosión Claro, escriptamente Puedes jugar y trollear Y hacer lo que quieras Con aquí Escriptamente Puede, puede Como yo cuando empecé con R6 Y tú Que todos los retos que hacía Joder Hoy en día sería algo más complicado Hacerlos También se pueden hacer, obviamente Pero es que antes me sacaba yo los retos Con la puta minga ¿Sabes? Porque al final, pues eso Ahora cada vez la gente Va saliendo más jugar y tal Te puedes sacar los mismos retos exactamente Pero no te vas a sacar la primera Igual te tardas dos partidas Tres partidas, ¿sabes? Taca, 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 taca Nada, pero juega esto muy bien, ¿eh? Nada, de hecho Es abusar El chave está abusando de los demás ¿Por qué? Porque la experiencia que tiene Las jugoleras que tiene Y pues eso El concepto Si el concepto que tiene como tal del juego Es muy superior al de los enemigos Por eso abusa de los demás ¿Veis? Los flicks que hace, tal Juega muy bien el tío Obviamente, esto no es culpa suya, ¿eh? Obviamente Que esto quede muy claro Que esto no es culpa suya En ningún sentido, vaya Si él es muy bueno Pues oye Lo que hay Los dos son muy malos Bueno, no Es que mira la cámara Es que directamente te hace un wallhack la cámara Mira esto Y claro, está Vale, mira Lo vuelve a Vale, es una locura Eso es una cámara que le has poteado, tío Qué coño Es una locura, ¿eh? Qué loco Te digo, qué locura Ah, bueno No hubo en el juego, ¿no? Tu primera vez, ¿no? Ay, animalito Claro, porque lo ha hecho el Ruben Vandy El tema de que entra y sale Claro, la gente, pues ¿Qué juega Remus y móvil con cascos? Con auriculares Vamos, yo le pondría casco para jugar el móvil O sea, le quito el sonido al juego Ya Me ha gustado mucho, ¿eh? Gente, me ha gustado mucho Amigos Lo he dicho Tenéis aquí el canal de Calistus Que es Calistus R6 Así que sin más Os presionamos el siguiente video Con más y mejor Por supuesto Si queréis que veamos Más cosas de Remus y móvil Por supuesto Like arriba Si llegamos en este video A un reto de 2.000, 3.000 likes Podemos hacer un reaccionando A más cositas de Remus y móvil, ¿vale? Sin más Nos vemos en el siguiente video Con más y mejor Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo